La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz Escribe Castro Urbispo, producción y dirección de Baco Lara Audiencia Pública El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo se siente usted hoy? Muy bien, me repuse de todos mis hachaques Y hoy me siento tan duro y tan fuerte como el hierro ¿Como el hierro? Sí, señor, como el hierro Pues cuando necesite dinero, avíseme ¿Por qué? Porque yo sé dónde compran hierro y hierro Póngase 20 pesos de multa por tirarme a chatarra No quiero protesta Y procede a decirme cuál es el caso que tenemos hoy Lo que tenemos hoy es una estafa ¿En qué consiste la estafa? En un español al que le vendieron un radio en 90 pesos Y ahora se encuentra con que el radio no sirve La víctima entonces fue un español, ¿no es eso? Sí, señor, un español Pues llámelo complicado en ese español, Isidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina ¡Aquí como todos los días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña ¡Cuente! José Candelario Tres Patines ¡A la reja! ¿Ya están todos aquí, secretario? Sí, señor Bueno, vamos a ver entonces Ante todo, ¿quién es el que acusa aquí? Servidor de usted, ilustre y refulgente magistrado Suprima la guataquería, Rudecindo No es guataquería, doctor Ah, no No, señor Créame que yo siento por usted un afecto sincero Que me intereso muchísimo por su salud Y que a cada rato me acuerdo de usted ¿De veras? Palabra que sí, hombre Así Dios me salve Como usted usa una toga colorada Cada vez que veo algo de ese color Me acuerdo de usted enseguida Ah, sí Sí, señor Ahí precisamente pusieron en mi casa arroz con pollo para el almuerzo Y cada vez que yo veía un pimiento colorado Decía en el ato ¿Qué tal estará el señor juez? Eso se llama asociación de ideas, ¿verdad, señor juez? No, señora, no, no Eso se llama asociación de pimiento Póngale cinco pesos de multa, Rudecindo, secretario Pero, ¿por qué, doctor? Si yo me acordaba de usted con muchísimo afecto Por compararme a mí con un pimiento colorado Esa es una comparación que no se la puedo permitir de ninguna manera Claro que no Eso es la verdad, chico Ya tú ves lo que tú sacas con darle la razón siempre a Rudecindo, ¿verdad? ¿Cómo lo que saco? Claro, chico Tú le das la razón a él Y él todo en gratitud En cambio, tú no haces más que condenarme a mí Y yo, sin embargo, te doy a precio No me diga Usted me da a precio Sí, te doy a precio de liquidación Te doy en lo que me ofrezcan por ti Diez pesos de multa, por decirme eso Pero, óyeme No oigo nada A ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que le hicieron a usted? Bueno, pues, algo, doctor Verde el minte tremendo, señor juez Algo que se cuenta Y créamelo usted Ahí está, ahí está El mismo Rudecindo dice Que es algo que se cuenta y no se cree, ¿verdad? Sí Entonces, ¿para qué te va a contar nada de eso, chico? Si tú no se lo vas a creer, chico Se equivoca, Tres Patines Yo sí se lo voy a creer Pero si él mismo está diciendo que se cuenta y no se cree No importa Y cállese la boca que ya me tiene usted frito No, chico Si acaso será mamita ¿Cómo que si acaso será mamita? Claro que sí, chico Si alguien te tiene frito a ti, será ella, chico ¿Y ella por qué? Porque ella es la que siempre está haciendo fritura de ñame 100 pesos más de multa Pero óyeme, chico ¿Se va a callar usted o quiere que me ponga 180 días? Sí Digo, no, chico ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Bueno, sí o no, las dos cosas, chico ¿Cómo las dos cosas? Claro, que si me voy a callar, sí Que si quiero que me ponga 180 días, no ¿No está bien contestado eso? ¿Entonces qué va a haber la que te traje? Tres Patines All right, all right Vamos a no discutir eso No, tampoco así, chico Eso lo discutimos donde tú quieras, chico ¿Qué cosa? ¿Usted está dispuesto a fajarse conmigo? No, yo no ¿Qué va, chico? ¿No ve que tú eres más grande que yo? ¿En qué quedamos entonces? ¿No dice usted que eso lo discutimos donde yo quiera? Sí Sí, pero donde tú quieras discutirlo, no donde tú quieras fajarte, chico Hágame el favor, si ahora resulta que el hombre es jaiba No, no, un momento Oiga, que yo no soy jaiba ¿Ah, usted no es jaiba? No, señora, no soy jaiba O sea, jaibo en todo caso, que no es lo mismo, chico Para el caso es igual No, señora, no es igual Si yo fuera jaiba, ya Rudecito me hubiera comido a mí Ah, sí, ¿verdad? ¿Verdad de qué, señora? Por Dios, póngale 100 pesos de multa a cada uno, doctor No me da la gana, no me mande poner multas Entonces déjenos, se las ponga All right Vamos al caso, que es lo importante ¿Qué estafa fue la que le hicieron a usted, Rudecito? Pues nada, señor juez Que yo hacía tiempo que tenía ganas de comprarme un aparato de radio nuevo Porque el que tengo ahora, a ver, no me funciona bien ¿Qué le pasa? Pues que la onda larga la tiene hecha una calamidad, doctor Y la onda corta, peor todavía ¿Se acuerda de lo que nos pasó el otro día con ese radio, nene, nina? No me diga nada, compadre Que la verdad es que ese radio es un buen tareco ¿Y eso qué le pasó con él? Pues nada, que yo estaba de visita en casa de Rudecindo Y traté de ver si podía sintonizar en el radio de alguna planta de los Estados Unidos Porque a mí me encanta la música americana No, no, eso sí es verdad Óyeme, yo quisiera que tuviera a Nananina bailando de guaguancó ¿Qué guaguancó, chico? ¿Qué guaguancó? Si en Filadelfia no se baila guaguancó ¿Qué baila? Rock and roll ¿A rock and roll? ¿Cómo rock and roll? Rock and roll Ah, sí, verdad, pero de todos modos Yo quisiera que tuviera a Nananina que desde luego La que es una estrella en eso del baile, ¿tú sabes quién es? ¿Qué es? Mamita, chico ¿De veras? Ay, ya lo creo que sí, chico No es porque yo sea hijo suyo Ni que ella sea la mamá mía, chico Pero oye, mira bailando la música americana La baila bien, ¿no? Tiro No, chico, cómo no ¿Tú has visto bailar a Sasa Gáborreza? Sí Bueno, pues al lado de Nananina Sasa No luce Sasa ¿Y cómo luce entonces? Soso Ah, es la mejor bailarina ¿De ballet? No, de ballet, no, de veloz ¿Cómo de veloz? Sí, del barrio de veloz Que es donde ella vive ahora, chico Bueno, pero venga acá Su mamita baila cosas finas Hombre, por Dios, chico ¿Tú has visto a Alicia Alonso? Usted quería que yo Hablarme de lo que baila su mamita A ver si yo me olvidaba Del asunto ese ¿Eh? Claro, pero este bobo se pone a... El bobo este A mí hasta cierto punto Me interesó el asunto Su mamita baila merengue Bueno, bueno, que tú vienes Con la mano esa barrada de sangre Para meterle miedo aquí a la gente No, no Dime No, yo no tengo la mano En barrada de sangre Lo que tengo Está una cosa ahí Que me quemé hoy por la tarde Ah, fue una quemada Una quemada, sí Oígame una cosa Hablando de todo Su mamita baila merengue ¿Cómo? Merengue Y panetela borracha Y todo lo dulce Ah, pero usted no sabe Lo que es merengue Merengue es Bailes dominicano Sí, bailes dominicanos Sí, chico, merengue ¿Cómo no? Le gusta, le gusta bailar merengue Lo sabe Y comerlo, sí Ella después que lo baila Que lo pisotea todo Se lo come No, hombre Pero entonces ella coge Y tira el merengue en el suelo ¿Eh? Tira el merengue en el suelo Lo baila Rive de ese Y después lo saca Se lo retriga por la cara No me diga Ah, ese es el merengue Pa, pa, pa Pire, pa, pa, pire ¿Y usted lo baila? ¿Eh? Usted lo baila Chico, yo de oído Lo bailo de oído Ah, usted baila Merengue de oído Bueno Pues usted lo que quería Es que yo me olvidara Del asunto, ¿verdad? Ah, pero tú no se lo había olvidado Yo creí que ya Póngale 10 pesos de multa, secretario Pero por qué Silencio Siga usted, nananina Decía usted que intentó Sintonizar una estación americana En el radio de Rudecindo ¿No es eso? Sí, señor Porque Rudecindo me advirtió a mí Que no me molestara Porque no iba a poder Sintonizar ninguna Claro que no, hombre Si no se oye Guanabacoa ¿Cómo rayos se bailan Los Estados Unidos, hombre? Bueno, eso no tiene Tiene que ver, caballero Porque mira Mi primo Toribio Que tiene un radio chiquito De dos bombillitos y medio Nada más Una cosa así Que no coge ninguna estación de Cuba Y sin embargo, chicos Con ese mismo radio Oye bien perfectamente Todas las estaciones de México ¿Dos bombillos y medio tiene? Sí, dos bombillos y medio ¿Cómo dos bombillos y medio? Sí, porque era de cinco tubos Pero que lo compró la mitad con otro Tuvieron bronca Picaron por la mitad Un bombillo ¿Y ese bombillo picado por la mitad enciende? ¿Cómo no, chicos? Escende de medio lado Pero esciende Ah Y no puede coger ninguna estación de Cuba De Cuba ninguna, chicos Mira que eso es grande Porque oígame Mira que el hombre se ha batallado Por cogerlas Pero nada Y en cambio Oye todas las estaciones de México Todas las estaciones de México, chicos Todas Las de México Las suyas, todas Qué cosa más rara ¿Dónde vive su primo Toribio? En México Secretario Ponga de 20 pesos más de multa Pero por qué, chicos Ven acá, chicos Yo dije alguna mentira ¡Cállese la boca! Siga usted, Nananina ¿Qué le pasó con el radio de Arrudecindo? Pues nada Que yo empecé a buscar en la onda corta Sin poder sintonizar ninguna estación americana Hasta que de pronto Se empezó a oír en el radio Un ruido tremendo de agua que caía Y entonces yo llamé Arrudecindo Para collera también Porque yo me creía Que estaba sintonizando La catarata del Niagra ¿Cómo vas a entrar a la catarata del Niagra? Bueno, ¿y qué? Pues que me llevé un desengaño tremendo Porque en eso oí una voz que decía ¡Teresa! ¡Alcánzame la chancleta de palo para acá! ¿Y eso? ¿No eran las cataratas del Niagra? ¡Qué va! Era el vecino de al lado Que había abierto la ducha Y se iba a bañar ¡Hombre! ¡Hombre! Entonces ese radio ya no sirve, Arrudecindo No, señor Tiene el mecanismo tan gastado ya, doctor Que hay veces que se pone una estación Y suena otra Bueno, ¿y no será que se cruza la línea, caballero? Porque eso pasa en los teléfonos Sí Ah, sí Y además que eso le pasó una vez Al radio de Mamita también ¿Qué le pasó al radio de su mamita? Que Mamita tenía un radio Que yo le hubiera regalado a ella ¿A usted se lo había regalado? Sí Usted lo compró con su dinero Hombre, me costó No vaya a creer, bastante ¿Cuánto le costó? Me costó 180 días, chico Ah, 180 Bueno, sí ya Y al contado Porque yo pedí que me lo dejaran cumplir a plazo Y me dijeron que no podía ser Que tenía que ser Oye, me día sobre día, cach Ah, bueno, está bien Sí Así que le costó 180 días Sí Bueno, ¿y qué le pasó a ese radio? Bueno, que un día Mamita puso su radio Y se sentó a escuchar Creyendo que hubiese sintonizado El Príncipe Leopardo No Pero parece que hubo un cruce Porque en eso salió el radio Una boca decía Señora, dígale a su hijo Que venga para acá Que lo estamos esperando ¿Y eso no era el Príncipe Leopardo? No, era el otro Príncipe El de la Loma Oh, rai, oh, rai Pero en fin, rudeciendo ¿Qué estafa fue la que le hizo usted a Tres Patines? Para mí es de satisfacción contarlo Doctor, pues como le iba diciendo Yo quería comprarme un radio nuevo Para sustituir al Tareco ese que tengo ahora Ajá Y el otro día cuando estaba hablando de eso con Nene Nina Tres Patines me oyó Y me dijo que él me vendía un radio estupendo De siete tubos en noventa pesos nada más ¿Y usted le dio los noventa pesos? Sí, señor, le di los noventa pesos Le dije que me mandara el radio a mi casa ¿Y sabe usted lo que me mandó Tres Patines, doctor? ¿Qué le mandó? El mueble de un radio viejo pero vacío ¿Cómo vacío? Sí, señor Usted lo veía por fuera y parecía un radio Pero lo miraba usted por dentro y no tenía ni onda larga Ni onda corta, ni alambre, ni condensador Ni bombillo, ni amplificador, ni antena, ni nada Era un mueble vacío, nada más Dime el cuento, ¿usted hizo eso a Tres Patines? Sí, pero es que ahí no hay ninguna estafa, chico ¿Cómo que no hay ninguna estafa? No, porque eso fue lo que yo le vendí a Ruedecillo, chico ¿Cómo que eso fue lo que usted le vendió? Sí, señora, eso mismo Eso no es verdad, señor juez No se deje engañar por Tres Patines Que usted es bobo, usted es bobo, pero no tanto Gracias ¿Cómo dijo? No se ocupe, ya eso pasó Bueno, secretario Póngale a Nanarina dos refajos de multa ¿Qué? ¿Qué fue lo que me puso de multa? No se ocupe que ya eso pasó también Y explíqueme, Tres Patines ¿Por qué dice usted que fue eso lo que le vendió a Ruedecillo? Porque sí, señor juez El radio que yo le vendí Era un radio magnífico Ajá Cuando estaba completo Sí Pero lo que pasó fue que yo necesité dinero Y fui vendiendo la pieza poquito a poco Hoy una cosa, mañana la otra ¿Tú se das cuenta? Sí, al que necesitaba una pieza usted se la vendía Sí, claro A un vecino mío, por ejemplo, le vendí el condensador Porque el de su radio ya no servía ¿Y eso qué le pasaba a ese condensador? Que condensaba demasiado, tú sabes Los programas de media hora te lo condensaba tanto Que te lo largaba de cinco minutos No me digas, ¿eso es posible? ¿Cómo no, chico? Y al otro le vendí el amplificador Porque el suyo no funcionaba bien tampoco ¿Qué tenía ese amplificador? Que amplificaba mucho Cuando por radio del reloj decían Supongamos, chocaron dos bicicletas y hubo un herido Oiga, en el radio ese decía Chocaron tres trenes y hubieron mis muertos Era una cosa que amplificaba ¿Eh? Usted fue vendiendo las piezas de ese radio poquito a poco, ¿verdad? Sí, lo único que me faltaba por vender era el mueble vacío Y eso fue lo que yo le vendía a Rudecindo Pero usted delante de mí le dijo a Rudecindo Que ese radio funcionaba perfectamente Porque era verdad Cuando estaba completo Que tenía todas sus piezas Ese radio funcionaba perfectamente Por eso yo le dije que funcionaba Pretérito pasado Que ya pasó del verbo funcionar Pero que ya no funciona Ahora Eso no está gramaticalmente correcto Aunque yo me haya equivocado Sí, eso sí, sí Entonces no hay estafa, caballeros Sí la hay, compadre Porque usted me dijo que era un radio de siete tubos Y no es más que un mueble vacío ¿Y qué me cuentas con eso, Rudecindo? ¿Qué cosa le voy a contar, hombre? ¿Cómo me va usted a decir que eso es un radio de siete tubos? Eso es un mueble vacío Que no tiene bombillo, ni amplificador, ni antena No tiene nada Porque todo eso lo tiene Hombre, lo tuvo Rudecindo Pero no lo tiene ahora Pero cuando estaba completo lo tenía, chico Yo reconozco que ahora no tiene nada Pero eso me dio Yo te puedo probar con la fractura de la compra ¿Con qué fractura? La fractura que me dieron cuando fui a hacer la compra ¿Factura? Sí Ajá De la casa que me lo vendió Te puedo demostrar que ese radio tuvo antena Tuvo alambres Tuvo bombillo Tuvo amplificador Tuvo condensador Tuvo onda corta Y tuvo onda larga ¿Tú quieres que te lo demuestre? No, ¿para qué, hombre? Eso yo lo creo Entonces vete contando para que tú veas, muchacho Mira, ese es un radio que tuvo onda corta Uno Tuvo onda larga Dos Tuvo bombillo Tres Tuvo amplificador Cuatro Tuvo alambre Cinco Tuvo condensador Seis Y tuvo antena Siete Mira a ver si eso no es un radio de siete tubos Bendito sea Dios No trago, doctor Pido justicia Tiene que ser a la orden No la hay hecha Oye, me pide la justicia que quiera Pero no pida los noventa pesos Porque eso ya no tiene remedio ¿Cómo que no tiene remedio, Tres Patines? Usted se olvida que yo estoy aquí Ah, bueno, si tú se lo quieres dar de tu bocillo Yo no me meto en eso Escriba ahí, secretario Venga la sentencia Como que un radio ofreció y dio una caja vacía Cometió una fechoría Aunque usted diga que no Y como eso, desde luego, no es un asunto de broma Dele su guano al gallego Y vaya un mes a la loma Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar Por esta emisora Hasta entonces Manolo Iglesias que les habla les dice ¡Muy buena suerte, amigos!